yo el mi hd produciendo el álbum si un dibujo de lo mío de este lado es ver ni ya no hay vivir a máscara y se retiró se ha ido de gira y así desde que amanece en la noche todo el día me la paso recordándote mi triste en agonía si te puse sentimiento a esta melodía es que quiero que regreses y que vuelvas a ser mía espero que me perdones y ser un poco enojado es que quiero que lo sepas que aún no te he olvidado quiero olvidarte te lo juro lo he intentado pero en todos los intentos mi amor he fracasado así como lo escuché mi mente no te he atacado es que mi corazón al tuyo aún sigue aferrado por culpa en los recuerdos aún sigo ilusionado por eso es que yo acepto que tú eres mi pasado por esa palabra que un día me dijiste me dijiste que me amaba entonces te fuiste a no se estuve soñando en mi sueño apareciste lo que más me duele es que de mí no te despediste si como lo escuchas es lo que a mí me lastima desde ese día que te fuiste a mí nada me anima mi alma y soledad una sola se combina en la tristeza que hay en mí la vida me arruina más que siento algo por dentro que me atormenta me pregunto si como yo tú también lleva la cuenta le pido a diosito no permita que ella sienta lo que siento yo es que ya se sienta contenta Desde que amanece, desde que amanece Mujercita quiero que vuelva pan de tus peces Desde que amanece, desde que amanece Desde que amanece, desde que amanece, mujercita quiero que bebas para tu peces Desde que amanece en la noche todo el día, me la paso recordando que es mi triste en agonía Desde que amanece en la noche todo el día, me la paso recordando que es mi triste en agonía Yo en mi HD, no bulto de este lado fronteando Se me quieren vida y no pueden El loco de este lado es Bernie RD Son dibujos, alias la tempera